Hola a todos, soy Albert Trains y hoy os traigo un vídeo que me lo ha pedido un compañero que iba a mi clase, Hugo Gallardo, que hable sobre a mi antigua clase. ¡Pues toma! Pero antes de nada os quería decir que el vídeo de los padres y de las madres os retrasa un poco, porque os dije que yo haría los vídeos que me pongáis en los comentarios, así que como de momento no hay ningún comentario de que haga otro vídeo, pues este será el de la antigua clase y el que viene, seguro que es el de los padres y de las madres. Y el otro todavía no lo sé, ya me diréis alguno, pero yo de ideas tengo un montón, que si no hay comentarios pues yo diré, ¿próximo vídeo? No sé qué, pero bueno. Y otra cosa más, os habéis dado cuenta que yo he puesto los vídeos como si fuese cámara rápida, pues eso lo he puesto para que no sean muy largos, porque es que yo me empiezo a enrollar y cuando empiezo a subirlo tarda mucho, yo os digo que subo este día pero son las tantas de la noche, paro la subida y ya está. Así que, ya sabéis, haré un vídeo con voz normal que será corto, pero este y muchos más los haré en cámara rápida, porque es que así es más dramático y es más divertido, y a mucha gente le gusta así. Bueno, empezamos ya, que ya me he enrollado bastante. Como en cada clase hay dos grupos diferentes, el grupo popular y el grupo que está marginado. ¿Y yo en cuál estaba? Yo me llevaba bien con casi todos los de la clase, porque yo solo tenía casi, bueno, tenía unos cuantos amigos, pero con los que más era con el Andréo y la María. Lo que pasa es que tú estabas en el patio en un rincón y de golpe se te acercaba una avalancha a reírse de ti, y eso era lo que no me gustaba de esa clase y de ese grupo y de ese curso, porque hay gente que se chulea de ti solo por las cosas que hagas y con quien vayas. Por ejemplo, tú sacas buenas notas y ellos no y se te empiezan a chulear, y eso ya es muy jodido. Ahora diré cinco cosas buenas de la clase y luego diré las cinco cosas malas de que no me gustaban del cole y de la clase. La primera cosa buena de esa clase es que la profesora nos metía disciplina y no nos dejaba que nos insultemos. La segunda cosa buena de la clase era que nosotros estábamos bien repartidos, es decir, que no estaba en un grupo la gente que hablaba y la otra que no. Estábamos mezclados, había gente que se ponía a hablar, pero la profe se ponía a picar a la mesa y la gente se callaba. O la gente hablaba y la profe se callaba y no decía nada. O, por ejemplo, estaban todos en un grupo, había una parte en una mesa que estaba donde estaba el grupo marginal y la otra parte estaba el grupo popular. Pues los imaginaos que ya te voy escuchando. Y los otros ahí, y la profe gritando como una loca, pero ese no es el caso. Nosotros estábamos bien repartidos. La tercera cosa buena de esa clase era que aunque la gente se odiase una a la otra, del fondo siempre había amistad. Yo siempre lo he pensado. La cuarta cosa buena de esa clase y del colegio era que para hacer educación física teníamos un nuevo gimnasio. No lo hacíamos en el patio con todo el frío o con toda la calor, no. Ahí teníamos o calefacción o aire acondicionado. Pero dicen que es malo correr con frío. Es decir, con aire acondicionado hace calor, nuestras fuerzas de golpe, pum, toma el ar fresco y todo. Pero bueno, estaba bien. Y la última cosa buena del colegio era que nosotros estrenemos la clase nueva de sexto B. Solo había sexto A y en 2013 inauguramos sexto B. Ahora voy a decir las 5 cosas malas del cole y de la clase. Sobre todo de la clase. La primera cosa mala de la clase era que el pasillo estaba en la otra punta y la clase estaba al final del todo. Y teníamos que ir corriendo, caminando. Y si estabas en la clase y te daba por cagar o no te dejaban ir o te lo hacías encima. Y si te dejaban ir tenías que salir disparado. Pero los profes te decían... No es por fuera para salir. La segunda cosa mala del cole y de la clase era que teníamos ascensor. Pero nosotros teníamos que subir dos pisos y un montón de escaleras. Y teníamos que subir corriendo porque la profe subía de 3 en 3, de 4 en 4, huía muy poco a poco. La tercera cosa que no me gustaba del cole eran los lavabos. Tú estabas en el lavabo ahí haciendo tus cosas y la gente te iba y abría la puerta. Y eso es lo que dije en el otro vídeo de las puertas que antes de abrir una puerta hay que llamar. La cuarta cosa que no me gustaba del cole era cuando todos ibas a entrar y sonaban las campañas que había una avalancha. Y la puerta era así de estrechita o así. Pero luego a las 3 y cuarto venía el profesor y te abría la puerta así como si nada. Y la gente me había entrado. Pero bueno, qué tontería es esta. Y la última cosa que no me gustaba de ese cole era el patio porque no había ni bancos, solo habían bancos para profes. Luego había un bordillo que estaba ardiendo y te daba el sol en la cara y no había ni una sola sombra. Solo había donde estaba el hueco del ascensor. Pero igualmente el patio ese tenía como un balcón donde la pelota del fútbol se te colaba por ahí todo el rato. Tenías que estar bajando. Profe, pufía yo, profe, pufía yo. Y la profe te dejaba hasta que no podía. Espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis, que le deis a like y que comentéis. Y que lo compartís por las redes sociales. Bueno, yo me despido ya y aquí os dejo el link a mi cuenta de Twitter y a mi Facebook.